Hola, soy Eva Zomeño y hoy vamos a hablar de tratamientos corporales. La piel del cuerpo, de cara al verano, sufre muchísimo. Por ejemplo, el sistema circulatorio se ve afectado con el calor, empiezan a pesar las piernas, salen varices, mala circulación. Pues para eso tenemos un aceite para las piernas cansadas que es una maravilla, que a base de ciprés, de limón, de menta, refresca la piel, activa la circulación y deja una sensación, quita esa sensación de pesadez que tienen las piernas en verano. Además tiene, yo le digo el 3 en 1, porque además de aliviar las piernas, hidratar en profundidad, tampoco repele los insectos que ahora de cara al verano, nada más que sales por la tarde un ratito, te comen viva los mosquitos. Y también repelente de mosquitos. Os lo recomiendo de tipo corporal. También solemos estresarnos mucho, nos cuesta dormir, pues tenemos un aceite a base de azar en la zona del Guadalhorce. ¿Con una base de aceite de oliva? Sí, pero no queda graso, porque los aceites esenciales hacen que penetre perfectamente en la piel y no dé sensación de grasa. También hemos pensado en las pieles atópicas. Hay muchas pieles que le agreden mucho incluso la ropa, que hay unos tratamientos químicos que son bastante malos para la piel. Entonces tenemos uno que se llama Calma, que es a base de caléndula, de lavanda, lo que hace es calmar, cicatrizar, relajar. Este incluso para bebés. Y después tenemos otros más específicos. Por ejemplo, dolores musculares. Pues sabemos la cantidad de propiedades que tiene el cáñamo y la árnica. Para este tipo es antiinflamatoria, para todo tipo de dolores, tanto de musculares, articulares. Con un poquito de cualquiera de estos aceites, con aceites esenciales, conseguiremos un alivio bastante eficaz. Espero que os guste. Gracias.